Orlando Bloom está pensando dar el sí, quiero con la cantante Katy Perry, aunque aún no tiene el anillo de boda, ha estado hablando mucho sobre su futuro con la cantante. Tanto es así que ya lo ha estado comentando con sus amigos y a su propia madre. Quienes en más de una ocasión han expresado el amor que le profesan a Katy Perry. Parece que el actor ya ha superado su ruptura con Miranda Kerr y que su mala experiencia con el compromiso no le ha pasado factura. Fuentes cercanas al actor le comentaron a la revista People que Orlando Bloom quiere volver a casarse. Él siempre me dijo que volvería a casarse y parece que Katy podría ser la elegida, a ambos se les ve muy felices. Katy Perry, desde el comienzo de su relación con Orlando Bloom en 2016, ha sido totalmente integrada por el círculo familiar del actor. Su relación de apenas dos años parece que ha emocionado a todos sus amigos, todo el mundo estaría entusiasmado si se comprometiera. Katy es maravillosa, así lo ha confirmado un amigo cercano a la pareja. Estuvieron un año saliendo, en febrero de 2017 se dieron un tiempo. Debido a la presión continua que sufría la pareja al estar expuesta al ojo público. Pero no tardaron mucho en darse cuenta que no podían estar el uno sin el otro. Y en agosto de ese mismo año volvieron a retomar su relación, confirmándose. En enero cuando fueron vistos en las Maldivas. Ha sido un año magnífico. Para su relación, parece que necesitasen romper y volver juntos para llegar a... Este punto afirmó un amigo de la pareja. Quién sabe, puede que Orlando Bloom... Y Katy Perry se unan a Justin Bieber y a Diana Grande y pronto suenen las campanas de boda.